Buenos días a los integrantes de esta Comisión Edilicia que nos acompaña, al personal de apoyo de este Ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen por los diferentes canales de comunicación y redes. Les doy la bienvenida y siendo las 11 horas con 15 minutos del día 26 de marzo del presente año, damos inicio a esta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tunalá, Jalisco. Para lo cual solicito al Secretario Técnico, me apoya a dar lectura del primer punto del momento del día, tomando nota y conforme a la asistencia de los integrantes de la Comisión. Como lo solicita el Presidente de la Comisión, el primer punto de orden del día, le pregunto el programa de asistencia. Regidor Aguario Quisela Rodríguez Martínez. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidor Aceria Guadalupe de Acerra Reynones. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Y Presidente Cíndico del Tribunal Maestro Banderos. Presente. Un segundo presidente que se encuentra la totalidad de los integrantes de la Comisión. En consecuencia, se declara coro legal y formalmente abierto, abierta la presente sesión de finales de esta Comisión, correspondiente al mes de febrero, informa lo señalado en el artículo 60 del Reglamento para el Cusamismo Interno de Sesiones de Leitamiento Constitucional de la Comisión. No hay justificantes. Pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al espectro técnico continúe con la lectura. El segundo punto del orden del día es el orden del día propuesto para la sesión. Primer punto, lista de asistencia y declaración del público legal. Segundo punto, lectura del orden del día, en su caso, aprobación. Tercer punto, lectura y aprobación del acto de la sesión de fecha 21 de febrero de 2023. Cuarto punto, lectura y comunicaciones. Quinto punto, lectura, debate, informes y, en su caso, aprobación del dictamen, que tenemos registrados dos puntos, que es el A, Dictamen de Arrendamiento Municipal, que es el A, Dictamen de Arrendamiento Municipal, que atiende el turno marcado con el número 402, que es un dictamen. Y el segundo punto es un informe de la Comisión donde se informa el Sistema Integral de Justicia Cívica para el municipio de Tonalá, Jalisco, conforme a los estudios que se han llevado a cabo a los turnos 41, del turnado 400 bis, del turno 100, del turno 1985. Sexto punto, asuntos varios. Y séptimo punto, señalamente, en día y en hora de la Constitución Social. Se somete a consideración el orden del día y en votación económica, se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Solicito al Secretario Técnico, registre la votación de identidad. El segundo punto es aprobado por la totalidad. Gracias. Solicito al Secretario Técnico, continúe viniendo el orden del día, por favor. En forma del tercer punto, el orden del día corresponde a la estudia y aprobación del acta de la sesión de fecha de 19 de febrero de 2013. Se pone en consideración de los integrantes de la comisión la dispensa de electora y la aprobación del acta antes mencionada, toda vez que les fue circulada con alteración a sus correos electrónicos con la convocatoria a la presente sesión. Les pregunto si tienen a bien aprobar la dispensa de referencia y el acta en mención. que emitan en sentido de su voto levantando su mano y le pide al Secretario Técnico tome nota e informe de la votación. ¿Cómo que es aprobado por la totalidad? Gracias. Por anterior señalado, se declara aprobada el acta de recesión ordinaria de fecha 21 de febrero hasta el año en curso. Toda vez que le fue circulada a sus correos, se pone en consideración un dictamen de acuerdo con número 402 para la aprobación del mismo y le solicita a los regidores. Se da lectura al cuarto punto que corresponde a la lectura de comunicaciones y le pido al Secretario Técnico de lectura, por favor. Como lo solicita, se les informa a los integrantes de la comisión aquí presentes que durante el periodo de febrero a marzo llegó una comunicación que concuerda al turno marcado por el 566, siendo esto una reforma para incorporar un capítulo 3º o artículo 2º de la separación de recesión, que somos convocantes al dicho dictado. Gracias, secretario. Pasamos al quinto punto del orden del día, que corresponde a lectura, debate, aprobación e informe de los mismos. Le solicito al Secretario Técnico de lectura, por favor. Como lo indica, se informa que se tiene un dictamen registrado para su análisis, discusión y aprobación en su caso, el cual tiene como objeto reformar el artículo 129 del reglamento del comercio al principio del tonalaje mismo, haciendo de su conocimiento que la Comisión de Fomento Artesanal debido al desarrollo económico, que es con cual yo analizó el borrador y tiene conocimiento pleno para aderirse al dictamen continuo 412. Así mismo les pregunto a los integrantes de la comisión si requieren hacer uso de la voz con respecto a las iniciativas antes señaladas por la finalidad de tener el derecho a la discusión. Estamos hablando de 412. Es correcto. Nada más. Sí. No hay que decirlo. Correcto. Toda vez que le fue circulado a sus correos, se pone a su consideración el dictamen de acuerdo número 402 para aprobación del mismo y le solicito a las ejecutores, ejecutores y metidos de sentido de su voto levantando su mano. Aprobado. Continuando con el quinto punto del orden del día, le solicito al secretario técnico de lectura, por favor. Como lo indicaba, el siguiente se informa que, conforme el registro de la orden del día, se tiene al presente informe que es la Reforma Integral del Sistema de Justicia Cívica de Tumalajalisco. Este está en estudio y tiene lo siguiente número de los acuerdos entregados en función. El 41 que fueron entregados con el 306 bis, el acuerdo 100 y el acuerdo 285. Ambos en sí, en 285, siendo reglamentos de la presión. Entonces, le formo a los integrantes que se les fue solicitada las opiniones técnicas, las ubicaciones administrativas según su competencia, a la Jefatura de Cursos Municipales, a la Jefatura de Mediación, a la Dirección General de Recursos Humanos y a la Tesorería. Este, vamos a proyectar para... Para antes, estos temas ya fueron dictaminados en las comisiones conjuntas, los tres que van a meter. Si quieren retomar el tema, pues pegados al revés, tendrán que esperarse el tiempo para solicitar. Y como el tema va muy bien para paro de modificación de plantilla laboral, pues estamos hablando de que, a finales del año, pues se podría volver a retomar con el tema de la plantilla de modificación de presupuestos medios. Pero por lo pronto, los temas ya están abordados, estudiados y analizados en los resultados finales. Bien, nosotros, como Comisión de Reglamentos, y como simple componente de estas reformas, solicitamos la opinión técnica de las áreas antes mencionadas, en virtud del factor tiempo transcurrido ya, pues ahora sí que no poco, bastante tiempo, y hacer una remembranza, vaya, desde el noviembre del 21, presentamos estas reformas, con la intención precisamente de que, si no serían aprobadas para entrar en el 2022, al menos en el año 22, someter el tema a discusión, unas opiniones técnicas, para que, a su vez, pudiese ser aprobado en el 2022 y en tarde del 2023, cosa que se nos ha ido pasando bastante, con demasiado tiempo, con demasiado, y, aparte, yo les comentaba en ese trabajo que invité la semana pasada, Juan, bueno, empezó a llegar usted. Yo les comentaba la importancia para nosotros de poder homologar estos reglamentos, con la intención de que pueda hablar, siendo el tercer municipio por nivel nacional, que estaba aplicando ese tema de la moderación, aparte de municipios de Morelia, Michoacán y Nuevo León de Interregio. Y, precisamente, con la intención de que el municipio continuara en ese estatus, a nivel nacional, con el tema de la moderación, porque Donalá fue puntero para estas reformas, y que, desafortunadamente, el factor tiempo, obvio, ya el 14 del presente mes, Zapopan ya entró al mismo tema, cuando nosotros traemos casi un año y medio más atrás. Y, platicando con el tema del secretario Ejecutivo de Seguridad Nacional, nos hacía ver la necesidad de homologar para poder cumplir con dicha homologación y poder tener, en su momento, acceso a recursos de la federación y poder cumplir con estas normas. Yo les comentaba a mis compañeros que lo que alteraba solo eran dos espacios. No era una gran nómina, como tal vez se pudo haber creído. Y defiendo el tema porque solo eran dos espacios, solo son dos espacios, porque en el proyecto que los manda nos hablan de una trabajadora social y son cuatro turnos. Estaríamos hablando de cuatro trabajadoras sociales por turno. Cuatro psicólogos, cuatro médicos, cuatro facilitadores. Entonces, si hablamos de cuatro personas por cuatro turnos, estamos hablando de 16 personas. Si es así como se quiere acomodar a la línea de personal, igual, no pasa nada. Se podría hacer el proyecto como usted lo está proponiendo, pero podemos irnos al tema de la mejora regulatoria. ¿Cuánto personal tiene el ayuntamiento que puede migrar a estas áreas para que no partemos el presupuesto? Tenemos esa mejora regulatoria que la aprobamos también en esta administración. Y el tema es, no es que no tengamos caminar con los proyectos de las legislaciones. Claro que lo tenemos que hacer. Pero si tenemos la facilidad de poderlo hacer a través del área de la mejora regulatoria, porque irnos a creación de más plazas cuando no tenemos el presupuesto. Y precisamente lo que ha generado que no avancemos en este proyecto es eso, el impacto, porque no tenemos presupuesto para el capítulo 1000. Ya la nómina es de los mayores gastos que tiene el municipio. Entonces, yo me invitaría a que se pueda cambiar el tema y vamos planteando con el tema de mejora regulatoria del personal que tiene el municipio para que pueda migrar allá. De hecho, la intención de las mesas de trabajo era precisamente para poder retroalimentar. Pero no nos vamos a ir a una aprobación cuando todavía no hemos analizado el tema del personal. No, mire, de hecho, es un tema que debemos de haber cumplido desde que inició esta administración. Bueno, si teníamos que haberlo cumplido, ¿por qué no nos fuimos a la normatividad? De hecho. Primero a la mejora regulatoria y después a crear plazas, porque no tenemos ni siquiera para pagarlas. ¿Cómo lo vamos a crear? Esos espacios deben de cumplirse, sí o sí, porque cada turno debe de contar. ¿Son cuáles? Aquí no sé ya los dos, estamos hablando de 16. Ya no somos muy claros. Había dicho que eran dos espacios y ahorita dicen que se necesitan los cuatro por turno, estamos hablando de 16. Pues mira, por obvias razones, cada turno debe de contar con un juez, un secretario, un defensor de oficio, un médico y un psicólogo. O sea, la ley nos obliga ya a tenerlo, a tenerlo. Entonces, ya me pregunto, ¿son dos o son 16? No, es que eso lo tenemos que cumplir. Por eso, entonces... Es que, ya está creado. No, es que ya no somos claros, entonces es único, porque me está diciendo a la mesa de trabajo que son dos plazas. Cuando realmente le estoy diciendo que son esta cantidad de personal, usted mismo me está confirmando que son 16. ¿Le da el síndrome de la justicia? No, estoy hablando con él. Además, la opinión técnica... Ahorita, a lo mejor esto me disuede en entrar en discusiones o en un aspecto conservado. ¿Le da el síndrome de la justicia? ¿Le da el síndrome de la justicia? ¿Le da el síndrome de la justicia? No, es que se desconoce esto. Por eso, el de mi segundo. A lo mejor conociendo eso, a lo mejor conociendo eso, ya avanzamos, avanzamos para caminar el tema y terminar la sesión. Bueno, es que el tema ya está discutido y está aprobado. No está aprobado con una corrupción y no está aprobado con la corrupción. Si se aprueba, tendríamos seis meses. Si tiene seis meses, conforme a la visión del tesorero, él no tendría el estudio armonizado para poder proyectar ni una, ni una base, para poder proyectar un solo cambio. ¿Es que ustedes no pueden ir trabajando desde ahorita con el tema de recursos humanos para que ellos vayan a lanzar una convocatoria del personal que tiene el ayuntamiento, que tenga la intención de formar parte del juzgado de justicia cívica, y para que cuando presente el proyecto, ustedes estemos en condiciones para que en el presupuesto de ingresos de 2004, sí podamos migrar a esta modalidad? Pero no hemos terminado de estudiarlo. Si le dan un segundo para mostrarle cómo está actualmente y cómo se pretende actualmente. Nada más que sí quiero que quede claro que ya está aprobado. Sí, a ver, está aprobado el desecho de una comisión, es congruente, porque ustedes... Está aprobado el desecho de la comisión, es congruente. Pero aparte de reglamentos, nunca se ha estudiado. El reglamento se ha estudiado. Estudié la parte de sandalia, que es la facultad, y está muy bien. Yo no digo que no está en su... eso es la coherencia. Usted tiene la coherencia de hacerlo. ¿Qué queda el reglamento? No se preocupe. Primero les pongo y ahorita lo exigimos. Bueno, igual es este, y ahora vamos a comentar. Sí, sí, claro, claro. Conforme está ahorita, el artículo 23 nos sugiere cuatro jueces. ¿Sí? Conforme está ahorita, ¿eh? Nos sugiere cuatro. Nos sugiere y nos obliga, nos obliga cuatro secretarios. La nueva norma no nos obliga a cuatro secretarios, ¿eh? La nueva norma nos sobramos los secretarios. Digo, para que conozca que no se crea mayor. La nueva norma, ¿sí? Nos dice, textual, que los secretarios no están obligados. El reglamento vigente nos obliga a tener cuatro secretarios y cuatro jueces. El día de hoy se trabaja con dos secretarios. Defensor del servicio, nada más tenemos uno y no tenemos tres. Como podemos ver, está en ceros y ya le pusimos el valor que tiene cada uno. Los médicos, ¿sí? Los médicos se están apoyando con servicios médicos de la comisaría o servicios médicos. Y estamos en ceros, ¿verdad? Nos va a hacer una solución, este, conforme al modelo homologado de justicia cívica, que ustedes nos presentan y que estamos proyectando el día de hoy, conforme al subcomponente 2.2, funciones del juzgado cívico, su párrafo primero dice, la estructura interna, del juzgado cívico se definirá con base en la realidad de cada municipio, buscando garantizar que se cumplen todas las funciones anteriores descritas. ¿Cuál es la realidad que tienen los municipios? Pero si tenemos personal, y con el nacional lo podemos realizar. Se van a cumplir, porque ya se observó, ya se observó para poder migrar. No vamos, no vamos a inflar menos. No, 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 sin más, yo creo que, ahora, con todo respeto, yo creo que, sin perder la vista, que las propuestas son de manera, vaya, positivas, para cumplir con un homologazo que nos obliga desde el 2017. Ahora, el tema presupuestario, pues sí y no, porque es un tema de ejecutivo, no de legislativo. Y yo creo que, tomar parte de ese tema, pues, por eso la opinión técnica de la tesorería que nos diga no se puede poder suportar. Ahora, salvarlo en un transitorio, salvarlo en un transitorio, porque bien, si hay voluntad política y iniciativa, se puede solventar con un encargado de oficina, hasta con un supernumerario, se puede solventar, lo platiqué con el tesorero. Si hay voluntad, se puede lograr. Y que cuando la no se vaya otra vez a los últimos lugares, el no aportar en un lugar la norma que estamos obligados. Yo le comentaba y le mostré una nota al compañero, al regidor Pepe, donde apenas se apropan en el día 14 de este mes, apenas empezó con el tema donde nosotros tenemos caray. Y si algo debo de reconocer, con toda amadureza, que la pasada administración sí hizo algo bien, lo hizo bien en el tema de la homologación. Cumplieron con la norma. Cumplieron con la norma. Entonces, la intención de continuar nosotros por esa ruta, no es tener un retroceso con la justificación del tema presupuestal. Por favor, y lo digan con todo respeto. Con todo respeto. Y este síndico, ¿su servidora fue parte? Un 10% de incremento en la partida mínima, que no se ha visto reflejado. Dos. De ahí sale el recurso para un supernumerario, dos supernumerarios si hubiera la voluntad. Porque lo demás se puede cubrir con el personal ya existente, que hemos trabajado con recursos humanos. Desafortunadamente hay gente que no le quiere entrar al tema del horario, de 24 por 72. Pero yo le aseguro que si seguimos tocando puertas con más compañeros, funcionarios del ayuntamiento, miren, yo creo que si alguno va a tener la disposición de irse a ese horario. Solo es, pero esa parte es ejecutiva. O sea, no es un tema que pueda frenar las reformas necesarias. Vuelvo a repetir, lo hemos hecho. Usted misma, compañera, y con todo respeto, insisto. El año pasado generamos una dirección en patrimonio, sin tener la opinión técnica de la tesorería, y eso nos frenó precisamente al compañero que no pudo ir a cobrar como dirección sin haber tenido una opinión técnica. ¿Y eso va a pasar con esa iniciativa? ¿Vuelvo a repetir? ¿No va a caminar? Si se cubre con supernumerarios, si era voluntario ejecutivo con los supernumerarios, encargado del despacho, lo avanzamos, lo dejamos listo. Y obviamente que el siguiente presupuesto de agresos a discutir para el 24, ya lo tendríamos ahí contemplado. Que lo hemos hecho, miren, con dos direcciones de tesorería que tenían de factura, que tenían urgente necesidad de convertirlas en direcciones, lo hicimos. Las direcciones que acabamos de aprobar, urgentes y necesarias para desarrollo humano, lo aprobamos, compañera regidora. Bueno, trabajamos el tema, lo entendemos. Ahora, yo no sé, y lo digo de veras, que todo en este edad, o si esa actividad personal con el cíntico, me queda claro, lo dejamos, si usted gusta, lo dejamos ahí sin discutir. Ahora, la mesa de trabajo pasada es precisamente el espíritu de que una iniciativa se turne a comisión para su estudio, análisis y dictamen final. Esas son las mesas de trabajo, compañera. No podemos de manera literal y vertical decir, no por esto. Aplicar un criterio sin entrar a una discusión, un razonamiento, una retroalimentación, yo creo que eso nos enriquece. Lo digo con toda claridad. Nos enriquece, compañera regidora. Entonces, esa es la propuesta que ha sido de su senador, presidente de la Comisión de Reglamentos, como responsable de esas dos jefaturas que dependen orgánicamente de la sindicatura, que es juzgados municipales y mediación. Solo nosotros sabemos las carencias que tenemos en juzgados municipales y que aquí está el responsable, que no me deja mentir, que a veces tienen que alterar hasta los horarios de los compañeros que son secretarios y que se habilitan de momento por Ministerio de Ley a que dan la función de juez, porque contemplamos el nombramiento de cuatro jueces, pero no contemplamos cuando alguno de ellos se nos incapacita o cuando hay que hacer uso de sus derechos de sus vacaciones. Alteramos todo un tema grave, la verdad, y eso nos ha generado también una reacción que hemos cansado, desgastado a algunos jueces que por eso muchos se nos quieren ir, la verdad. O sea, ¿por qué? Porque nos sometemos a un estrés, lo debo reconocer, pero son necesidades del servicio, no podemos tener horario sin un juez. Y la presión que traemos de la comisaría, no, hombre, no es poca. Y que bueno, porque eso nos obliga a mantener el recurso humano necesario para poder sacar el trabajo adelante. Ni se imagina que fines de semana, si ya existimos, estamos atendiendo las quejas necesarias del propio comisario de que el juzgado municipal tal vez no está el personal que se requiere. Ustedes lo han visto, digo, tampoco me voy a poner a... Ustedes no han visto la situación, pero hoy me obliga a mí como responsable de esas dos áreas que dependen urbánicamente de la sindicatura. Sin embargo, bueno, si usted considera que estuvo suficientemente discutido y faxtrack sacado así porque no hay el tema presupuestario, muchos temas hemos sacado de esa manera, la verdad. Y si no, tocamos puertas y le pedimos al presidente la necesidad de tener el personal suficiente y necesario, y cumplir sobre todo con la norma que estamos obligando desde el 2017. Es ese comentario, compañera, con todo respeto y yo creo que mucho le agonaría porque podamos avanzar. Bien, síndico, primero, pues no debemos de tomar como los trabajos que nos obliga como regidores, como sindicatura, que sean de manera personal. Los trabajos en la mesa son trabajos en la administración y estamos obligados cada quien a debatir sus puntos de partida, de opinión, de estudio, de análisis y de trabajo que debemos realizar. Y por ningún motivo debemos de confundir el tema como algo personal. Entonces, ahí sí le pediría respeto en esa situación, ¿sí? Para que lo podamos cambiar de esa manera porque entonces yo me sentiría agraviada y no estaría en esa mesa de trabajo que no se considere como tal. En el segundo de los temas, su servidora en la administración pasada de Ezequiel Chávez trabajamos en lo que fue la creación del instituto o el área de mediación, el tema de mediación. Acudimos a buscar y tocar todas las puertas sin impactar el presupuesto. Buscamos que fuera que lanzamos una convocatoria para capacitar al personal para certificar al personal y para que el mismo personal del ayuntamiento tomara los puestos del área de mediación. Logramos tener mucho éxito en esa convocatoria. Conseguimos las vegas a través de la Universidad de Guadalajara y a través del Instituto de Justicia Alternativa donde las modalidades de lo que aplicamos ahorita o lo que se aplica actualmente en el área de mediación está pegado a la reglamentación o a lo que establece la ley para justicia alternativa. No podemos separarnos de esa legislación porque va muy de la mano nuestro reglamento con ello y no podemos separarnos porque son temas judiciales. Todos los asuntos usted no sabe que se llevan a la categoría de sentencia y tienen que ser aplicados a la manera que la misma justicia lo manifieste. No se impactó ninguna nómina, no se impactó el presupuesto, se trabajó con las mismas instalaciones, solamente se compró el equipamiento del área pero el personal de las diferentes áreas del municipio migraron al área de mediación. Eso es lo que yo les invito a hacer que si tienen la intención de que nos apeguemos a un modelo homologado pues que hagamos una convocatoria como en ese momento se realizó y la gente se jugó capacitar y migró al área de mediación y que de ahí con nuestra obra pues sin necesidad de estar haciendo ninguna modificación al presupuesto que ya tenemos. La gente crea que se indico su servidor ayer acudió a una colonia terminamos a las 10 y media de la noche donde la gente está exigiendo bienidades, lámparas, seguridad, temas que nos que le vuelan a nuestra sociedad y que si hablamos de 16 elementos más para el municipio de cuánto estamos hablando de reflejo de partida presupuestal que se puede convertir en agua potable que se puede convertir en calles que se puede convertir en luminarias y que eso no necesita la gente la gente necesita obra, necesita infraestructura necesita seguridad necesita lámparas el tema del personal que tenemos en el ayuntamiento tenemos una una nómina muy grande donde podemos migrar al personal y basta con una convocatoria para que podamos ver quién tiene la impresión de poderse mover al área hicimos, acabamos de crear el Instituto Torrequeta de las Artesanías pregúnteme cuántas plazas hemos creado estamos en la propuesta de la convocatoria para que el personal del ayuntamiento que desee pueda formar parte de la nómina del Instituto de las Artesanías no estamos abriendo plantillas estamos migrando la cantidad de plazas que tenía de la casa empezamos para que se vayan el Instituto Torrequeta de las Artesanías tal vez se tenga que limitar las plazas porque el reglamento lo manifieste porque las soluciones propias administrativas las puedan realizar pero sí sin afectar plantilla de personal y bueno de esa manera es como nosotros estamos proponiendo que se hagan los trabajos no nos cedamos a que se pueda realizar estamos diciendo que ahorita ya se aprobó el desecho por la cuestión del impacto a presupuesto de nómina lo que se puede hacer ahorita es trabajar las iniciativas para que los seis países que nos alcanzan para que la administración puedan realizar nuevamente los proyectos y los puedan aprobar con el presupuesto de ingresos del siguiente año pero no estamos cerrados a que no se caminen esa es la posibilidad tres temas primero te dile en todo caso que no lo deseche hasta seguir trabajando en estas mesas para poder sacar un producto y que cumplamos con la aprobación que no lo deseche porque bueno yo haría uso de mi derecho como presidente de la comisión que está mal entendido el artículo pero bueno sin entrar en el desgaste que lo deje en esta parte si lo que nos sigamos trabajando en mesa uno dos lo que usted me argumenta en el tema social imagínese cuánto nos pasa por la sindicatura cuántos documentos no hay que ir manos de contrato si eres de contrato te lo diga el doctor y esta contrata es un producto ejecutivo innecesario y gastar dinero en eventos que le ayuda más en servicios públicos a la comunidad que ese es el espíritu de la administración pública municipal dos si usted me permitiera y si los miembros de la comisión me permitieran que hiciera uso de la voz responsable de los dos municipales brevemente para que exponga en breve su necesidad sin entrar en la discusión nada más escuchar pero sin reiterar que sigamos trabajando el tema sin desecharlo para unos a seis meses mejor vamos enriqueciendo y lo vamos yo estoy en la disposición de retroalimentar la participación en las opiniones y que realmente igual con recursos humanos lo hemos tratado en múltiples ocasiones con el presidente municipal lo hemos tratado incluso ya por escrito porque le rendí un informe del estatus que prevalece actualmente esas áreas él no lo desconoce podemos practicarlo retroalimentarlo enriquecerlo y poder darlo para adelante esa es mi propuesta y de veras yo entiendo su sentido socialmente hombre ya no hay muchas necesidades toda la calle seguridad servicios públicos imagínese que nos pueden firmar un contrato esto le serviría más a la comunidad porque al igual que usted traemos el proceso eso sí para eso no es fácil no es fácil aquí están ustedes debatiendo el tema imagínese y es para eso estamos y sí así dice uno hasta como dicen hasta metiendo en algún carajo documento que mejor no reservo lo demás pero bueno yo considero que si nos vamos a una convocatoria de abrirlo al personal del ayuntamiento para migrar y instar el cumplimiento del modelo homologado le avanzaríamos más y si tenemos una propuesta en mesa de trabajo yo creo que como integrantes de las comisiones podríamos valorarlo o revalorarlo en ese sentido sin que lo podamos subir a la siguiente sesión como el desecho pero previo a escuchar compañero no es muy bueno porque yo también estoy en un municipales y conozco perfectamente todas las necesidades y los trabajos como se realizan ahí y estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen pero no estoy de acuerdo en que se impacte la nómina entonces lance una convocatoria vean primero agotemos primero la posibilidad con el personal y que le resulta interactivo del servidor público probablemente no le aprueben un tema de nuevo presupuesto aprueben un poquito subir a su cargo que se vaya por el tema del estatus en el cargo y creo que eso me la agonaría más y agradeceríamos más el servidor público del ayuntamiento que constantemente ha trabajado y se ha preparado en el municipio le daremos un plus y podríamos hasta generar una capacitación para certificar al personal buscar los acuerdos con los hace poco fue con su servidor a ver gente de la Universidad de Guadalajara gente del instituto de capacitación donde ellos nos decían les podemos abrir un curso un curso de capacitación de actualización de diplomados de justicia cívica de justicia penal de justicia y si les ofrecemos eso a los servidores públicos que quieran llegar a este nuevo modelo le aseguro que le ganamos más le damos a ganar al personal que tiene el ayuntamiento y este tema puede caminar pero primero agotemos la posibilidad y después de agotarla entonces continuamos con el tema totalmente de acuerdo solo es precisar el tema la creación de dos espacios no quiere decir que tengan que contratarse a dos personas sino que lo que ya está existente en cuanto al personal como usted ya lo dice y ha sucedido en un movimiento de jefatura se eleva esa misma persona a la elección y que es lo que pasa no le impacta dos o tres mil pesos más en su salario no es contratar más personal e irlo cubriendo con el personal ya existente digo la creación la creación no 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 claro o sea la creación es porque como tal debe de existir pero se cubre con el mismo personal que ya existe es decir pero si no viene claro en el transitorio o no viene claro en la iniciativa dejando la puerta abierta para que se exija ese espacio lo que se busca es no contratar pues hay que cuidarlo nada más no contratar nomás se crea la jifatura y le vuelvo a repetir la dirección a lo mejor que es jefe departamento sube a dirección ese niño personal nomás impactaría los tres mil pesos su salario igualado a que van a los directores nada más no es contratar dos directores dos jefes no con el mismo personal que se va a ir cubriendo y le abonamos también que el personal existente de recursos humanos nos pueda ayudar para ir cubriendo los huevos eso es lo que busca nada más entonces captando la propuesta de la regidora que sea que se precise en cabo los reglamentos que no se mueven el personal ¿es correcto? que no se crea que no se crea plazo no hay creación contratación es más bien o contratación porque la plaza puede cubrir con el personal ya existente no contratación que el dictamen o dictamen sea explícito entonces para trabajarlo con recursos humanos y que diga cómo debe de ser mesa de trabajo mesa de trabajo no es este que esto ya quiere decir que lo comuniquen es mesa de trabajo para ver hasta dónde está la posibilidad de que se pueda realizar así y que les pediría que estuviera en el área de desarrollo humano y en el área de tesorería porque ellos dos nos pueden dar la directriz en qué sí está pegado a la ley de disciplina financiera y qué sí nos permite poder caminar de esa manera y también a los a los encargados de escalaforo no sé quiénes sean que ellos también pudieran dar una opinión el que está trabajando es Pedro con el tema de la comisión de la comisión de escalaforo ¿no? Pedro, Pedro, Pedro podemos ver también a lo mejor ellos que han trabajado aquí el tema de escalaforo ¿se toman las observaciones vertidas en la mesa? sí perdón, padre no sé si el uso de la voz yo les decía que se hace uso los parámetros sí bueno desde antes desde antes decían ahorita para descansar yo creo que ambas partes tienen su acúmulo de razón pero sí es importante que no no creemos espacios donde tengamos que hacer contrataciones contrataciones nuevas es muy importante cuidar presupuesto de un municipio también conozco el área porque también ahí estuve 8 o 9 años la conozco perfectamente como lo pongo de mi mamá así que el trabajo se puede hacer con el personal que hay habiendo capacidad el trabajo se hace y siempre se ha hecho con menos lo hemos hecho y carencias toda la vida lo ha hecho y tú estuviste en barandilla no en juzgados estuviste en barandilla que fue totalmente diferente la barandilla de los juzgados y desde desde que se crearon los juzgados municipales siempre ha habido carencias mucho más carencias cuando había la barandilla entonces siempre hemos trabajado ahí con carencias entonces sí se puede trabajar podemos hacer el proyecto sin crear contrataciones nuevas con el mismo personal que tenemos podemos trabajar perfectamente bien porque a mí me tocó llevar a cabo los procesos hasta 120 detenidos en una sola noche hoy no tienen más que dos tres detenidos o sea que nada que ver nada que ver juzgados municipales de nuestros tiempos con lo que existe hoy entonces no me vengan a decir que ocupamos 20 mil personas para cubrir un espacio que no entonces si podemos trabajarlo con tiempo tenemos un puerto de administración para poderlo sacar cuidadosamente no meter personal nuevo y trabajarlo con el personal que ya tenemos trabajando en el ayuntamiento sin poder sin necesidad de crear esas plazas nuevas y pues bueno yo los invito a que trabajemos todos juntos en meses de trabajo y saquemos el tema no es descabellado sacarlo ni de una forma ni de otra es importante si estar a la vanguardia como lo dice el síndico pero también es importante como dice la la regidora Celia cuidar el presupuesto entonces yo creo que ambas partes tienen razón en su justa medida pero vamos trabajándolo todos lo trabajamos y con gusto sacamos la chapa entonces yo creo que no hay ningún problema y aquí no debe de haber peleados para nada yo creo que tenemos la capacidad de diálogo y lo podemos dialogar perfectamente bien y pues yo creo que este es el momento de sacar la chaste y poder dialogar todos gracias yo nada más y por lo que te pedí en la mesa de trabajo que hiciste en efecto la propuesta es buena la presentación es clara y nada más que tomas en cuenta lo que te pedí en otra mesa de trabajo partiendo de las reuniones técnicas que han solicitado y de lo que nos puede exponer el maestro Salazar porque hay información que yo te decía es muy buena pero realmente no la conocimos todos entonces se rescatan buenas cosas de ambas propuestas pero necesitan las mesas de trabajo con la información muy clara de ambas partes yo se rescataría muchas cosas de muy dos como dice Pepe pero yo si nada más tomando en cuenta lo que te pedí en la mesa compartimos todo el trabajo pues de Ernesto y el doctor Salazar no sé si adelante con permiso cínico con permiso de los regidores efectivamente lo que se compartía hemos hecho esta base de datos con con números pero también hicimos un reglamento de cómo está actualmente el juzgado efectivamente estamos trabajando así lo que se propone con 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 el nuevo reglamento de justicia cívica y cultural de la legalidad el organigrama quedaría así de esta forma ¿si? de esta forma lo que se propone con los transitorios y para que tengan funcionalidad sería sería esto ¿si? que sería esto que está con un un poquito más fuerte ¿si? serían las las plazas que se que no se generarían o que se creerían sino que se le otorgarían de facultades para poder seguir operando de acuerdo al modelo homologado ¿si? lo que está con verde bajito es con el personal que tenemos y que podríamos seguir funcionando más sin embargo se prevé con estos organigrama que en el futuro ya quede todo el esquema para que pueda seguir funcionando y ya quede el proyecto de acuerdo a un modelo homologado ¿si? tenemos en el primer en el 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 una parte del personal es de comisaría que tienen años ahí trabajando y que están convencionados vamos a ver las líneas que tiene 12 20 años y así es entonces sería como que ver esa parte ¿no? y tenemos la situación de que efectivamente el juzgado municipal es el equilibrio entre la seguridad pública y la sociedad y cuando hemos tenido por cuestiones de que hagamos la autoridad nosotros nos hemos mantenido porque tenemos que ver por el derecho humano del infractor y por los familiares que están interesados apegado al reglamento y a la justicia ¿no? y eso ha motivado a que el personal a veces se vaya normalmente nos lo piden a comisarial y luego normalmente a veces nos lo regresan ¿no? y eso trae esa parte de incertidumbre en el personal efectivamente sería que ese personal de comisaría emigre a la jefatura para que ya forme parte y su asociación sea en el juzgado lo bonadoso del modelo de oficina cívica que queramos o no en el futuro todos los municipios desde Baja California hasta Yucatán Merida tendremos que entrar al modelo ¿qué es lo que se tiene? pues es que la decisión pasada tuvo bien iniciar con este proyecto y bueno lo que hemos visto que es muy positivo y seguimos apuntalando el modelo de justicia cívica que viene ahí viene el modelo de las audiencias públicas que eso nos ha ayudado bastante en el tema de seguridad porque ha impactado en la sociedad enfrenar injusticias o abusos de autoridad por parte de los elementos robos nos hemos encontrado por ejemplo en el momento de la audiencia se queja en una ocasión nos tocó era una pareja y le habían robado dos Iphone en ese momento en la audiencia salió y le dijeron que se los había robado nos ha tocado que se los roban y le marcan y el teléfono aparece en la y eso ha creído una muy buena perspectiva de seguridad en la sociedad que es lo que se queja y que es una de las líneas de gobierno que el presidente está manejando y yo creo que es muy bueno y el tema de que el tema de corrupción el tema de abuso y el tema de violencia de los policías pues ahí sale a reflejar las audiencias y eso ha frenado todo este tipo de situaciones y eso impacta en la seguridad y en la persecución de la ciudadanía y eso pues nos ayudaría bastante pero creo que es bueno que se hagan las mesas de trabajo que se escuche creo que hay unos temas aún todavía más delicados que los contábamos en la mesa anterior y creo que se deben de trabajar en una mesa de trabajo entonces yo creo que la motivación es que se estudie se analice y creo que con lo que se tiene podemos ir avanzando pero creo que es necesario estas dos áreas tenemos el área de la UCSA la UCSA es la unidad de información y seguimiento a actos administrativos que se encarga de esa esa no está regulada no está en el reglamento pero más en lo que está haciendo tareas de 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 generar estadística focalización de colonias infracciones y nosotros solicitamos información de fiscalía y hacemos un traslado y nos da un enfoque en donde hay infracciones hay abuso sexual hay abuso infantil y hay violencia intrafamiliar y esto se puede ir trabajando en una zona específica de manera conjunta con nuestras áreas esta área también se va a cargar de dar el seguimiento a las personas que se canalizan a una medida educativa o trabaja o de la comunidad en donde las soluciones son restaurativas yo les comentaba a los jueces si una madre familia ve que su hijo se ha restaurado el consumo de alguna sustancia queda agradecido con el municipio y valió la pena una sola persona que se restaure valió la pena toda la administración que lo hayan logrado sé que no será una que será una pero no sin embargo le vamos a ajustar a esto esta área de la USA se va a encargar de eso también se va a encargar esta área de la USA de darle el seguimiento a las órdenes de protección para mujeres usuarias que son víctimas de violencia entonces es necesario es necesario crear que regularizar estas áreas y que no se estén creando otras áreas tal como se les comparten en los ordenigramas y tal como se representan con los números ahí sí la parte de los trabajadores sociales que se lo pudieras explicar tú que lo manejas hay entre ellos trabajadores sociales ¿cómo lo manejarías? a ver nada más tengo una duda dices que para atender temas de violencia contra la violencia órdenes de protección de víctimas órdenes de protección pero no son servicios que atiendan situación de violencia porque ya no es competencia de ustedes si en que no se va a la fiscalía es oficial ya está la ley estatal y la ley general donde el municipio puede emitir órdenes no medidas órdenes de protección que son administrativas y que son dos son emergentes y son preventivas por 72 horas o hasta por 60 días ¿qué estamos dando nosotros? de que una mujer víctima de violencia violencia y lo hemos platicado con la UAB y con la unidad de víctimas de violencia que es la comisaría de mujeres de policías en donde dicen oye nos vamos a las 6 de la tarde y nos vamos a las 4 o 5 de la mañana por una orden de protección cuando nosotros a lo mejor de manera inmediata en otras horas la podemos emitir dentro del juzgado y darle vista a la comisaría y a la unidad para que estén al pendiente de esa mujer y estamos obligados tanto la factura de juzgados los juzgados fueron los jueces y la sindicatura está rolar en la ley de daño y federal de hecho las reformas van más encauzadas al tema restaurativo más que coercitivo el tema restaurativo de buscar vías alternativas de solución hasta de conflictos que lo hacen y que no sabemos que se debe a la categoría de sentencia y control pero también a través de juzgados por ejemplo de esa área que menciona el señor del Margarito ahorita sabemos una estadística al día sobre las factas administrativas en las ¿cuántas dividiste? 12 zonas de municipio son cepos y cuadrantes y él tiene un dato ahorita en qué cepo hay más factas administrativas si son violencia incluso contra la mujer porque han hecho un trabajo que han empalmado y lo traen casi la posesión al día y eso nos ha ido obligando de esta moderación incluso no sé si recuerda que suscribimos convenios con varias dependencias que nos han ayudado bastante el centro de integración juvenil ya se ha canalizado mucha gente por los más municipales al otro tema ¿cuál es? el USAID USAID está también muy al pendiente y la verdad que hasta nos han felicitado el municipio de Tunelá USAID de hecho invitaron al presidente a la consulada con la compañía y recibió pues el reconocimiento porque Tunelá ha sido de los municipios de Jaleza que le han abonado mucho el tema de USAID con el tema municipal el otro convenio que se firmó con Capa está así J pero Capa la otra es otra es también nos ha dado mucho resultado la verdad pero bueno ese es el tema que lo podamos seguir trabajando reiterable que podamos seguir enriqueciendo y la idea es y yo consigo unas contrataciones si tenemos suficiente personal aquí o de asignar de hecho le han hecho fuerte el trabajo el personal de prestadores de servicios yo no soy secretaria claro usted es una trabajadora prestadora de servicios pues es mi secretaria de rutina secretaria y es fundamental que se ha tenido participación ¿cuántos has tenido de prestadores de servicios? sí tipo yo al principio de la administración le hablé con dos personas que querían irse ahí a los lados principales y pues bueno yo sé que a Garaquito no lo ven muy bien pues que ustedes ahí luego dicen no se mueven esto o lo otro pero tenía la intención de estar y no lo hicieron está Marielena también Marielena vino a pedir su espacio ahí ¿y sabe qué conflicto tuvimos fuerte? con el comisaría porque nos reclamó todo el personal es más Quille usted la conoce Quille también el licenciado es de Leonardo que fueron mis compañeros hace 25 años son personal que pertenecen al jurídico de la comisaría pero tienen tantos esos años en juzgados de hecho estamos urgidos de que ya se resuelve el tema de la ¿cómo se llama? del personal del jurídico de la comisaría que ya se quede permanente en los lados pero hubo esa puna lo digo literal con la comisaría y no nos querían dejar no nos dejaron más que cuantos todos tres le batallamos porque abrense la computadora y con eso bueno que de ahí se vayan para allá se acabó se acabó de ser todo y está mejor con la comisión con la comisión de escala y cambio de 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 ascripciones y si se impacta el número por un poco de aumento del salario pero no se impacta de la misma manera con todas las prestaciones que vas a crear claro y por eso de donde nosotros estemos veniendo ojalá ojalá no sea de trabajo que se tenga poder circular esto a todos pero mira ahí no son dos plazas son por respeto ahí sí las contamos por estas más resaltadas las demás que están aquí son los que están y las demás se quedan preparados para que ya quede en un transitorio poder trabajar por lo que se quiera y se quede preparado como parte del modelo no quiere decir que se vayan a tratar no quiere decir que se vayan a tratar esa es la situación o sea si vas a crear esas clases crealas con el personal del ayuntamiento que pueda migrar a eso y que les dé esa oportunidad para cubrir esas clases si al final es una profesión tienes un título y estás trabajando con una herramienta de auxiliar de servicios múltiples pues tienes una oportunidad de que puedas crear una cual es como una herramienta lo que queda es que esquivamos en un transitorio que se va a ocupar por tantas personas hasta el tanto no tenga la suficiencia pero supuestamente en un sitio nada más se van a usar estas personas las mismas que quedaban en el Veste pasan a hacer las funciones no quedan abiertos que son cuatro secretarios cuatro trabajadores sociales cuatro abogados esa es la exposición miren yo no queda bien con la exposición más bien lo que busca gustamos y que compartimos en el video con el presidente es que cada vez que termina una administración se dejan bases con personal que se los den hasta la siguiente administración y eso no podemos hacer nosotros no vamos a dejar posibilidades de dejar bases para la siguiente administración necesitamos dejar un precedente de que esta administración no va a dejar bases eso es lo que no vamos a dejar bases y vamos a dejar espacios abiertos para que se queden bases eso es lo que se está buscando que el personal que actualmente tiene un sitio pueda hacer una reorganización del personal sin que déjamos la puerta abierta para que se queden bases y bases porque cada administración desde Palemont se ha dejado bases 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 y de cuántos estamos hablando y de cuántos trámites estamos hablando y de cuántas sentencias que nos están generando multas estamos hablando porque al momento de que llega la nueva administración los cobre todos y a la vuelta de los años pues se les tiene que dividan entonces eso es lo que no tenemos entonces para con esto me lo llevo como los documentos y los circulamos para la siguiente semana para que se nos diga que ya hacemos la mesa ¿no? yo una última observación es el tema procedimental inclusive he abstenido de opinar en el fondo del tema porque hay muchísima que aportarle al tema pero yo he insistido inclusive en una iniciativa por ahí pendiente en que hay temas demasiado relevantes que deberían de tener una discusión mucho mayor yo por eso me tengo las recomendaciones en el fondo porque por supuesto que en materia de un mes de trabajo más bajón es un trabajo de análisis creo que también tiene razón la regidora como lo hemos hecho casi en todos los dictámenes casi todos los dictámenes que nos ha tocado aprobar ha sido cuidando el tema presupuestal y en algunas ocasiones donde se han tenido que generar interrogaciones o sea he tenido que clasmar algunas interrogaciones para el municipio que se han sido cuidadosos de dejar transitorios creo que el tema de la autoridad y de la justificación financiera que tiene el municipio estamos conscientes de eso yo simplemente me llevo al tema de que haya más diálogo hay una necesidad de trabajo más profunda pero también hago el señalamiento que se da un tema donde antes de emitir un dictamen yo creo que debimos haber abierto lejos de trabajo para discutir el tema por la trascendencia del mismo y a lo mejor con la óptica de decir que tiene un impacto presupuestal importante pues a lo mejor es válido el tema del desecho pero a lo mejor con la óptica de la importancia de cumplir una colocación y la importancia del tema de la mediación que es también un reclamo social al igual que el agua y al igual que las calles y todo el tema de la violencia de las calles y de la revisión de la violencia es un tema también social pero yo creo que no choca las dos cosas si hayamos tenido esa discusión y no lo digo en este caso en asunto ni quisiera juzgar si fue correcto o no fue correcto el desechamiento simplemente yo soy partidario de que algunos temas que por su trascendencia requieren un análisis mucho mayor inclusive yo he sido de la idea y lo he manifestado varias veces que a lo mejor ni siquiera tendríamos que agotar la discusión con los solos integrantes del cabildo pues tendríamos que consultarlo con especialistas y con todo el mundo para beneficiar nuestros dictámenes si no corremos el riesgo de quizás cometer alguna injusticia pues no y que hagamos algo incorrecto pues que lesione a la sociedad y que tampoco queremos que se lesione el municipio por el tema de los ingresos de los egresos perdón que al final de cuentas también es una afectación para la ciudadanía de que nosotros o metemos la nómina o metemos las plazas o metemos el gasto corriente pues es una afectación para los impuestos que paga la ciudadanía lo entiendo perfectamente pero también la otra parte la parte de cómo no darles un buen servicio la parte de la mediación de la participación de justicia municipal y todo eso es también una afectación a la ciudadanía yo simplemente pues a ver yo si hubiera querido ser partidario de que a lo mejor esta discusión se haya dado previo a se haya ampliado más la discusión sobre el tema antes de emitir el dictamen hoy creo que de manera procedimental ya se aprobó el desecho ya es un tema en el juzgado yo me diría el tema de que aquí en adelante lo discutamos más a fondo pero si yo diría por eso me abstengo en el tema de al final de fondo porque creo que temas como este deben de hacerse un análisis mucho más profundo cuidando el tema procedimental cuidando el tema presupuestal y cuidando el beneficio de la ciudadanía que lo hemos hecho en todas las discusiones y a mí me ha tocado estar en todas las discusiones siempre cuando se toma una decisión pues lo primero que se cuida es no gastar más recursos porque no los tenemos pero también de qué manera hacemos justicia en la calle con la gente después de las personas entonces nada más era la observación en esa procedimental correcto correcto bien como bien lo comenta el compañero regidor y lo comentaba la regidora seria yo creo que haciendo una reflexión son temas importantes para la sociedad en general sin demostrar sin demostrar y mucho menos la actividad que hace un sector de la sociedad hablando que se autorizó al Instituto de la Artesanía en Tonalá como un organismo ya desintegrado perdón desincorporado de ayuntamiento es una noble actividad de la cual viven un buen número de clientes de Tonalá pero este tema de la seguridad que es un tema hoy por hoy al orden del día el tema de la percepción de la seguridad el abonarle mucho al tema restaurativo abonarle mucho al tema de trabajo social para el tema de los no tipo delincuentes sino infractores para poder restaurar el tema social porque muchos de ellos yo creo que nunca nadie antes les dijo les objetó que hay familias desafortunadamente desintegradas disfuncionales y aparte la autoridad también es omisa a ese tema porque estamos abonando más y más espectadores delincuentes en un mediano o largo plazo si no hay un tema restaurativo de origen desde que inicia el Chavo a cometer una falta de iniciativa al rato va a ser un delincuente al rato va a atentar contra la integridad de la sociedad yo creo que son temas importantes pero bueno el tema suficientemente discutido iríamos al desarrollo de la sesión y bueno pues este tema volver a comentarlo puede quedar regidoras si usted tiene bien los más regidores que quede digamos en stand by no desecharlo de momento hasta no seguir en meses de trabajo porque mira hablar de seis meses el próximo año andaremos en otros temas ya estamos hablando de los temas ya estamos hablando de que a mí empezaría si lo desechan en marzo empezaría en abril el primer mes de septiembre que en octubre podríamos empezar a trabajar de hecho lo podríamos empezar a trabajar y en octubre ya lo ya lo subimos y directamente aprobado porque ya estaría trabajado en las meses el tema es que si ya se desechó la comisión ya no puede modificarse la lista se puede retornar porque no podemos modificar nuestra propia resolución el pleno es el único que podría desechar el pleno lo puede retirar el pleno sí el pleno lo puede retirar se ha retornado para un mayor análisis que estamos concidiendo obviamente ahorita en materia un tema de materia de más mesas de trabajo de análisis de opiniones técnicas de cuidar esa parte y lo podemos salvar sin desecharlo simplemente de las retornar los tres yo lo puedo hacer en un momento dado si usted está de acuerdo si bueno correcto se ha retornado para ampliar el análisis ampliar la mesa de trabajo con las opiniones técnicas y dejarlo con el stand by poderlo ¿qué diría al presidente que nos solicita el pleno que sea retornado y si así lo tiene ahí? ¿están de acuerdo los unidos de la solución de Hacienda? y para no violentar si no es cierto lo que ocurre para un mayor análisis para un mayor análisis ¿qué ha sido? tendría que rechazarse el dictado por parte del pleno pues yo digo que lo trabajemos y en octubre lo vuelvan a nosotros ¿cómo lo tiene? pues el pasado el tiempo en septiembre nos quedan turnando en noviembre y ya hizo el ejercicio del estudio del presupuesto era lo que nos preguntaba el tesorero no que se puede vivir como en el servicio por dispensa de toda vez que ya lo estudiamos en las veces pues ya nada más lo tornamos directamente el ejercicio presupuestal el tesorero dice que el 10 de septiembre y que a usted le tiene que dar un proyecto el proyecto de la plantilla laboral la manejamos en noviembre pero igual si lo quieren retornar y lanzar la convocatoria para reasignar al personal y nada más bueno por ahí nos mandó un oficio cítico sobre los términos de cada una de las iniciativas que nosotros tenemos si bien es cierto el reglamento nos habla de los 60 días pues para la cantidad de temas que nosotros tenemos alrededor de 32 asuntos en mesa que desafortunadamente nos turnan a la comisión sin un análisis completo de estudio y su servidora tiene que estar ahí ayer fuimos al instituto de ciencias forenses la semana pasada fui a la procuraduría agraria tengo que andar yendo a diferentes dependencias para recabar toda la información y para poder generar las iniciativas para no desecharlas porque realmente así como me las mandan desecharía todo porque no hay ningún dictamen pero cuando las iniciativas son buenas y son rescatables es bueno abonarle y estudiarlas y aprobarlas ¿no? El tema era que yo creo que yo he publicado en una ocasión pues se abusa la verdad de mandar todas las demás asesas porque no quiere decir que que no tengamos la capacidad no que tenga un impacto presupuestal y ustedes tengan que resolver todo en conjunto con la comisión de hacienda si es un tema de otra materia y que así es el trabajo legislativo de todos los congresos pues debe resolver la comisión temática simplemente tener una opinión favorable o desfavorable del área de hacienda así debe de ser porque entonces le mandan todos los asuntos a usted que tienen un impacto presupuestal y lo que usted dice usted tiene capacidad para hacerlo pero le cargan el trabajo cuando hay comisiones que no tienen ni una sola y pongo el ejemplo si hay un tema de juventud o de transparencia que tiene un impacto presupuestal en vez de mandarla como convocante a juventud o a transparencia la manda a la hacienda cuando creo que el dictamen debería emitirlo juventud o transparencia con un dictamen o con un impacto presupuestal por parte de hacienda y entonces si el impacto presupuesto si el dictamen que usted mita del tema en tema presupuestal determina que no es viable presupuestalmente pues el pleno estará en condiciones de rechazarlo usted puede poder omitir opiniones inclusive contrarias a la aprobación que hacemos las comisiones convocantes digo lo ideal es que hubiera una área técnica del camino pero no vayamos más allá esa es la chamba pero el problema es que le dejan a usted todas las iniciativas y sobre todo le dejan la chamba como para determinar una acción ejecutiva insisto la función legislativa del tema de hacendario si pero tiene sus limitantes porque le avientan la papa caliente como para que usted determine si existe o no presupuestalmente ese es un tema que debe ser acompañar su opinión técnica quien presenta la iniciativa quien presenta el punto nosotros en reglamentos pasamos también por varias de esas no digo que todas pero nos mandan temas por una comisión de reglamentos cuando no no acompaña ni siquiera pre-proyecto ya no en proyecto pre-proyecto y anexo las opiniones técnicas de las áreas ejecutivas entonces no manches normalmente nosotros andar haciendo el trabajo del ponente y lo digo con todo respeto todos somos amigos compañeros regidores pero incumple hasta lo que nos establece el reglamento toda iniciativa debe ser acompañada de la propuesta del proyecto y si no va puede desecharse porque además el estudio que usted hace no nomás es financiero usted hace el estudio como la pone como convocante la comisión usted tiene que jurídico o sea la viabilidad jurídica o sea el estudio completo no nomás el estudio financiero en realidad a lo mejor la comisión siempre es emitir su opinión financiera en el tema financiero y cada comisión tenía trabajo de ir a hacer el resto yo creo que ya para terminar pues esta hemos hecho la sesión su seminora de los treinta y tantos puntos que tenemos en la comisión de hacienda vamos a realizar una mesa de trabajo con cada una de las comisiones que vienen con reglamentos tienen cuatro que vienen de la mano para que en esas mesas de trabajo les podamos decir a cada uno y a cada como cada ponente es decir leemos nuestra iniciativa le falta esto, esto, esto y esto y ahí te va para que me recaben la información y me la hagan llegar para no estar nosotros metidos en todos en todos los temas y hacerle de conocimiento a la comisión de hacienda cuáles tenemos ya un tiempo de rezago porque no los hemos avanzado y hay algunos temas que impactan mucho el patrimonio municipal y que tenemos detenidos los tenemos detenidos porque por ejemplo nos falta cuenta catastral nos falta antecedente de documento nos falta nos piden que lo entreguemos en donación o que lo entreguemos en comodato ni siquiera tenemos una una escritura o un documento que nos soporte y si damos o derivamos un comodato en ese sentido hasta podemos correr el riesgo de perderlo en un futuro y si tiene una situación que le beneficie a la población pues tampoco la podemos desechar entonces lo que estamos haciendo es reacomodar la documentación que tengamos soporte político de esto y una vez que tenemos un título de propiedad ahora sí le aprobamos la iniciativa y le entregamos en comodato traemos una propuesta de ustedes así donde en unos si tenemos documentaciones del otro no pero ya estamos trabajando con el tema de la homo para emitir el título de propiedad y podamos entregarlo en cuestión de comodato y el área no siga vandalizada abandonada y una serie de cosas entonces eso es lo que nos hace que nos retracemos en la dictaminación pero si nos estamos trabajando todos le vamos a hacer de conocimiento en todas las sesiones cuantos temas son los que llevamos y es cuando para llegar de los cinco que tenemos otra gente entonces el acuerdo es que sea retornado permite que sea retornado y que será la valoración con secretaria general si yo creo que lo valoró el secretario general de la presidencia y si quiera hacemos una mesa previa a la sesión para saber como cuál sería la vía que tenemos en salida no, no, no me queda la duda en el reglamento que creo que así debe ser no lo puede presentar seis meses el mismo retornado pero puede no, no puede ser despedido no puede ser el tema eso dice el reglamento pues deja despedirlo deja analizar eso para ver que el reglamento de otro reglador que quiera presentar la de una iniciativa parecida hasta por temas prioritarios como bien le comenta el regidor que trae muchos ministros pendientes que no va por el sistema y se va a ir porque hay cosas voluntarias que va al día yo creo que tendría que devolver el reglamento pero yo creo que tendría que ver con la iniciativa en sí no con el derecho que tenemos cualquier regidor de preguntar una iniciativa o semejante ese no se puede coartar eso habría que hacerle la remisión de que tú presentes otra iniciativa y te diga no es que se lo rechazamos a jugar y eso no tiene nada que ver con mi derecho de preguntar ¿y si es necesario que se presente por otro reglamento es que son diferentes son dos reglamentos y uno si es una legislación primeramente presupuestaria que es el 306 bis ¿el de la remisión? no el 306 bis si pudiera ser desechado por los argumentos que usted manifiesta ¿cuál es el de el que genera el que genera la estructura jurídica sin la suficiencia ese sí el de el de el de los otros dos podríamos seguir trabajando sin un rato ¿el de mediación? no veo porque se trata de modificar ese está muy pegado y a veces es una aprobación y realmente yo necesito una aprobación yo creo que en ese sí nos podemos ir en desecho y vamos nos quedando con el de justicia cívica fíjese que platicamos porque el director nos hizo llegar las observaciones incluso ya nos nos adecuamos a lo que él quería en su reglamento y nos dice que es viable pero yo acabo de hablar y me llevo esta respuesta donde dice que no nosotros nos necesitan la oficina yo digo que la de mediación vamos sí vámonos también en el desecho del gobierno y vamos nos abogando al de justicia cívica y ese sí lo podemos recordar se hace y está pegado a lo que es la ley de justicia deportiva ¿cómo va si nos sentamos con los maestros a la sal que lo estudiaron? bueno yo invito yo invito a este a Magallanes ¿cuándo le parece en el déjame yo en la semana visito a Magallanes porque yo hablé con él y fui y platicé y te pasé en la mesa y me dijo ¿por qué lo vas a abogar si está completo? y porque fue parte del trabajo que realizamos en conjunto para hacerlo y me dice podrás hacer algunas modificaciones de reglamento pero abogar no es modificar completo y sacarlo uno nuevo y no lo está sacando uno nuevo tiene la misma recomendación prácticamente está en funcionamiento ¿alguna reforma? ¿nada más? ¿alguna reforma? ¿a adecuación? ¿a adecuación? ¿la aproba? ¿tendría que ser uno nuevo? ¿uno nuevo? y la propuesta que me estás mandando está completamente igual ¿sabro que se revise si nomás es muy mínimo nomás una pequeña reforma una economización nada más pero no este yo creo que es el reto del desecho como está y vamos a la justicia civil y nos vamos en ese reto bien pasando al sexto punto del orden del día y solicito al secretario técnico de lectura como lo solicita el presidente el último el sexto punto del orden del día corresponde a su otro lado discutimos el orden del día absolutamente discutido bien en todo caso iremos al punto séptimo y último establecido el orden del día corresponde a aceleramiento del día y hora de la próxima sesión de trabajo y cierre de la presente reunión les pongo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión de esta comisión se convocarán siempre y como para que acudan cubriendo los requisitos para su desahogo de la sesión y no habiendo más asuntos que tratar declaro por concluir la sesión ordenada de la conciencia de reglamentos puntos constitucionales administración y administración legislativa siendo las 12 horas con 26 minutos del día 22 de marzo del presente año gracias por su presencia gracias ¿la foto?